La selección femenil de Puerto Vallarta destacó la semana pasada por su gran victoria en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Jalisco al vencer con un marcador de 8 por 0 en su visita a Catlán de Juárez, un logro impresionante y el cual demostró su talento y esfuerzo del equipo. No obstante, hace unas horas el conjunto de Catlán anunció la salida de su entrenador y por ende, la cancelación de su participación en el torneo. Esto significa que el equipo bayartense avanza automáticamente a la siguiente fase de la Copa. Ahora está a la espera de conocer a su próximo oponente, que será La Barca o Tlaquepaque. El partido de vuelta de los octavos de final estaba programado para el próximo domingo 16 de julio en la cancha jidal La Preciosa en Ixtapa. Sin embargo, por las razones mencionadas, ya no se llevará a cabo. Esto será una oportunidad para que el equipo de la ciudad demuestre nuevamente su habilidad y determinación en busca de avanzar aún más en la Copa Jalisco y, de esta forma, defender su título de campeona. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.